Le confesé en secreto lo mucho que la amaba Ansioso a su respuesta no sabía qué hacer Un silencio profundo, mi alma atormentada Ruborizada ella, sufría yo también Ruborizada ella, sufría yo también Acaso no sentía el grito silencioso Feliz de quien adora con todo el corazón Retuve en mis manos su rostro candoroso Ella dijo en silencio, ella me dijo no Ella dijo en silencio, ella me dijo no Imaginé que el mundo era para nosotros Roque con todo el alma, que no me deje así Ella rompió el hechizo, ella rompió lo que otro Todavía lamenta, te habrá amado así 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 Todavía lamenta, te habrá amado así